No sé, en qué momento te adueñaste de mi piel Y sin pensarlo yo te empecé a querer Te soñé, te esperé y estaré Siempre amándote, amándote Es bien de vida, amándote, amándote Y siéntote, que tú eres solo para mí Amándote, amándote, amándote Y siéntote, que tú eres solo para mí Eres el sol de las noches de todas las mañanas Contigo yo me siento bien, no me importa nada Te castigo y me siento sola Que solo verte me enamoras Al viviré en tu lugar, no hay nadie más De acá, amándote, amándote Y tú me hagas, de verdad, amándote Amándote, amándote, amándote Y siéntote, que tú eres solo para mí Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Y siéntote, que tú eres solo para mí Amándote, amándote, amándote Y siéntote, amándote Y siéntote, amándote, amándote Y siéntote, amándote Debo pasar por ti, ahora que sea por ti Debo pasar por ti, debo pasar por ti Te quiero estar brindando un minuto Con esta canción resucitando Ay, mi vida en tu lugar, no hay nadie más que ahora Sé el amor que tú le haces vibrar mi ser Siempre amándote, amándote Amándote, amándote Diciéndote que tú eres solo para mí Amándote, amándote Diciéndote que tú eres solo para mí Ella no está princesa La mía de mis ojos Mi primogénita, gracias mi amor, te amo Te amo, mi amor ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? ¿Uyles hola? Hola Guadalajara ¿Nos quieren, mi amor? Si no quieren, no, mi vida ¿Quieres bailar al Robocito? Sí, mi amor, sí ¿De verdad lo ves? Una princesa que baila la del Robocito A ver, baila ¿Cuándo habías visto esto? Guau, qué hermosa, mi amor ¡El grito para Kima! Una vuelta, una vuelta, una vuelta de Kima Una vueltita Oigan, de verdad Es toda una princesa Ustedes saben que para nosotros la familia siempre es primero Por eso que les quiero pedir que ustedes también amen mucho a su familia Agradezcan todo lo que puedan Y a Kima no te dejan de gritar De verdad A Kima le encanta meterse al escenario Se ve aquí que me interpensa Pero Real, real Hija, ¿te gusta subirte al escenario? ¿Sí o no? ¿Te gusta, mi amor? Oigan, ¿te quieres subir? ¿Quieres invitar a tu hermano? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Una cada lado, por favor El hombre tiene que estar respaldado Ok, y antes de que salga Juanito Quiero explicarles algo No está enojado, ok Es su cara de guapo Él hace la cara así De galán de telenovela Porque pues Quiere invitar papá No, de verdad Siempre dice Soy papá Se pone la cadena y Soy papá Oigan, ya está listo el hombre Ya, ya le tienen su juguita Ya le echaron El airecito que necesita Con la palma y todo Ya, su outfit listo Sus lentecitos Sus bollas ¿Ya? Ya puede hacer su entrada triunfada El hombre ya está listo para salir A ver, ¿qué pasa, Juanito? ¡Juanito! Acá me da la camisa No puede pasar así No sé si ahí tiene ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? ¿Estás teniendo un muñeco? Ahora no quiero ni caminar Juanito ¿Quieres bailar al robotcito? ¿Sí? A ver ¿Quieres bailar al robotcito? ¡Sí! No se diga más Su majestad Lo siguen, chicas ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! 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 Un aplauso para Juanito Ya se cansó Chicas por favor le pueden echarle el besito Echenle aire porque ya se cansó Traiganle agua a Juanito por favor Su lechita Listos allá por favor Con el masaje y todo para Juanito Las uvitas así Juanito una pregunta ¿Cómo te llamas? Hola Hola ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? Chicas Gracias por acompañar a Juanito Sí Son muy buenas bailarinas Muchísimas gracias Se pueden poner allá Listas para también ahorita echarle aire Cuando sale Porque se cansa Provocarle agua Gracias Un masaje Los amo Gracias por venir Hermosas gracias Oigan con la siguiente canción nos vamos Así que por favor Cántenla Con mucha fuerza Con mucha gana Con muchas ganas La última de noche Gracias Y eso dice Más o menos así Que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Así Sin un sueño Sin nada Un día Yo lo pedí todo Y ahora estás tú Que de lo que tú En mis besos sabrás Todo lo que te ha negado Todo lo que por ti he esperado Que de mis besos sabrás Que eres todo lo que yo pedía No hay un uniforme en esta vida Quiero que tú me das, me das, me das, me das Amor incondicional, me das, me das, me das Te prometo que aunque pasen los años Siempre estaré para ti no te engaño Puede que hayan cosas que te hagan daño Ahí estaré pa' sacar tus labios como un baño Solo quiero estar donde tú estés Tenerte cerquita muy bien si lo sientes No sé qué pasa cuando me miras Tuyo triste sana cualquier herida Que me tiene la oscurece evidente Tenerte cerquita muy bien si lo sientes Bailamos bonito como lo recibe otra vez Mira Bonito Se quedó ido En un beso sabrás Todo lo que te han helado Todo lo que por ti he esperado En mis besos sabrás Oh Tienes todo lo que yo pedía No hay ganunito amor en esta vida Que de lo que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Que de lo que tú me das Que de lo que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Amor incondicional 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 Amor incondicional